Hola mis amores, bienvenido a otro video. Mi nombre es Chantel para los que no me conocían y si no me conoces, te invito a que te suscribas y así me conoces un poquitito más mejor. En el video de hoy les voy a enseñar todos los productos que me mandaron en mi BoxyCharm Luxury del mes de diciembre. Para las personas que no saben lo que es BoxyCharm, es una suscripción mensual de productos y cosméticos que te mandan 5 productos de talla grande por solamente 21 dólares. Yo hablé de una compañía parecida que se llama Ipsy, que te mandan 5 productos pero solamente pagas 6 dólares y esos productos normalmente son size pequeños y productos que son más de prueba. Esto reclama de que son productos grandes y que siempre te mandan por lo menos una paleta de ojos en cada caja. Eso traté de decidir tratarla. Cuando fui a hacer la suscripción en el website, hablaba de unas cajas que tienen especiales que solamente la mandan 3 veces al año, que le dicen la Luxury BoxyCharm y reclaman que solamente pagando 28 dólares por esa caja en ese mes, te mandan productos con el valor de 380 dólares solamente pagando 28. Entonces dije, no, eso tiene que ser mentira. Yo lo voy a tratar y así hablaba un poquito de mi experiencia y hasta que llegó. Me ha sorprendido bastante, estoy súper emocionada y estoy pensando para más decirle casi las mismas suscripciones y quedarme con esta. Así que le voy a enseñar todos los productos que me mandaron. La caja es bastante grande. Cuando la abres se nota que está bien protegida. Tiene un protector aquí y tiene bastante cosa y huele inmensamente bien. Ya la abrí porque no me podía contener y aquí te mandan toda la información de lo que tiene la caja. Te mandan un fanfleto así y abres, ve lo que tiene y está bien bonito. Y aquí tienen la información de todo y cuánto cuesta cada producto. Si no les crees cuánto cuesta, los puedes buscar en el internet aparte y vas a ver el precio exactamente cual yo lo hice. Y si cuesta lo que la caja dice, no están mintiendo para nada y es una oportunidad bastante buena. Entonces les voy a enseñar cada producto uno por uno. Lo primero que les voy a mostrar que nos está esperando es eso. Es un jabón. Por eso es que la caja huele tan, tan, tan rico. Es un jabón que viene con una esponja incluida. Es decir, que le hicieron la esponja con el jabón adentro y tú te puedes bañar con el jabón como si fuera una estufa. Está en forma de estrella y huele riquísimo. O sea, el fanfleto que me mandaron dice que cuesta 20 dólares y es de la compañía Belong en Cleans. Huele súper rico y no lo estaba esperando. Pensé que solamente era todo el maquillaje que me iban a mandar. Lo siguiente que me mandaron fue esta paleta de highlighters y contornos. Es de la marca Wonder Beauty. Se ve así. El empaque está bien lindo. Me acuerda como a un sunset en la playa. Este mismo. Viene con un espejo pequeñito. Viene con blush, bronzer y highlighter. Aquí están los tres colores. Perdón porque tenía unos pintalabios de Colourpop abajo y me mancharon todo el brazo. Pero está bien bonito. Y esta de Wonder Beauty dice que cuesta 26 dólares. Está bien lindo. Y el espejo está maravilloso. No es un espejo barato como dice. No es un espejo de plástico. Está bien lindo. Me encantó. Normalmente yo no uso tanto blush. Me estoy acostumbrando a ponerme el blush porque dice que le hace una diferencia a la cara. Este pequeño me cae súper bueno para mí. Uno de los productos más caros que me mandaron es esta crema que es antiarrugas de Elements. Y esta sí tiene un olor hermoso. Yo soy bien bien picky cuando tiene que ver con los olores porque es algo que tú te vas a poner en la piel. Y no quieres que te den unos dolores de cabeza solamente por el olor tan fuerte. Es una cremita bien pequeñita. Tiene su cobertura. Y luce así. Bueno. ¿Qué más le puedo enseñar para una crema? Estoy bien axiosa para usarla porque se siente bien suave. No se siente para nada citosa. Yo en lo personal tengo piel grasosa. Y odio eso. Se siente como si fuera un líquido. Un gel. Y se puede absorber bastante rápido. Como es antiarrugas. No creo que yo todavía estoy en esa fecha. Como muchos saben ya que... Bueno. Tal vez cuando vean este video pasó Navidad. Y puede ser que le desregale esto a mi mamá. Porque ella no está vieja pero sí lo necesita para el futuro para evitarlo. Está bastante bueno. Y dice que cuesta 89 dólares de Elements. Y ya solamente con ese precio me tienen comprada. La siguiente que les voy a mostrar es este paquetito. Aparte de venir en la caja. Viene empacado. No sé si lo pueden ver bien. Es un set de brochas. Brochas deluxe. Las brochas deluxe sí las he utilizado. Porque me las han mandado en la caja de Ixi. Y son bastante buenas. Una mujer nunca puede tener demasiadas brochas. Lo que es brochas, panties y pintalabios. Eso es algo que una mujer tiene que tener de más. Y esta me encantó. Tiene un color bien bonito. Es como un rose gold. Y la he dejado en la caja porque no la quiero ni les tapar. Está bien linda. Y dice que cuesta 65 dólares. Y lo puede creer que sí porque lo busqué en el website. Y están bien bonitos. Lo siguiente que les voy a mostrar es un glitter lip cane de TAR Cosmetics. No tiene color. Solamente tiene unos números. Y... Oh, Flamin' Hot se llama. Y es como un lip gloss. Últimamente los lip gloss están súper pegados. No tiene ningún color en específico. Wow, pero está. Está. Que huele súper delicioso. Y no sé si se han dado cuenta en mis videos que yo uso mucho la marca de TAR Cosmetics. Es una de mis favoritas. Y sé que a este le voy a hacer un buen uso. Esta es el de ella labio. Aquí está. Tiene bastante brillo. Y no espero solamente usarlo. Está bastante lindo. Solamente con las brochas, el pintalabio y hacer jabón. Yo sé que mi dinero valió la pena. Porque sé que fueron más de 28 dólares. Está súper... Emocionada. Esto no sabía lo que era hasta que lo destapé. Aparte de venir cubierto así. Es una carterita. Dice Glam AF. AS. Y viene así. Una cartera bastante grande. Te puede servir para el maquillaje. Pero lo que viene adentro es algo bien interesante. Que es un cargador portátil. Viene cubierto de bubble wraps. Y este es el cargador. Viene con las instrucciones. Como lo puedes usar. Viene para Android. Y iPhone. Y viene con el cable adaptador. Es de Quine Beauty. Y cuesta 22 dólares. Y solamente lo que tiene que hacer es desconectarlo aquí. Abrirlo aquí. Y cargar el cargador. Y lo pones en tu cartera. Te puede ir al aeropuerto. De viaje. Y siempre tienes tu cargador portátil. Y está súper cómodo. Aparte de eso. Viene con la carterita. Y está mucho más cómodo. Para llevarte donde quieras. Una de mis favoritos. Es algo que no pensé que una caja de cosméticos de belleza iba a mandar. Estoy súper sorprendida. Y muy muy contenta. Y lo siguiente es. Ok. Esto es una máscara de la compañía Lorac. Lorac yo lo he escuchado más en highlights. Nunca habéis utilizado las máscaras. Sí he utilizado los highlights y los lipsticks. Pero solamente está ya. Pero esa máscara está súper interesante. Porque es un color azul. Para las personas que les gusta. Les gusta algo diferente. Te lo recomiendo. Está súper buena. Y dice en el paquete que cuesta 22.99. Y en la otra parte. Es la máscara negra. Del otro lado regular. Esto está bien diferente. Me encantó. Nunca me he puesto máscaras azul. Se la he visto en personas. Y en cuanto que le queda bastante chulo. Pero nunca lo he tratado en mí. Uno nunca sabe cómo le queda. Vamos a ver si en el próximo video me ven con pestañas azules. Uno nunca sabrá. Ok. Uno de mis productos favoritos que ellos me mandaron. Es esta paleta. Inmensamente grande. Que es de Biolet Boss. Yo sí había escuchado esta marca. Pero nunca la había utilizado. Y los colores están asombrosamente. hermosos. Viene bien cubierta. Viene bien protegida. Es algo que me ha encantado. Si se dan cuenta. En toda la caja completa. Viene con estos memory phone. Que es para protegerlo todo. Y es algo bien, bien, bien cómodo. Y así luce la paleta. Unos colores hermosos ahora para... Para el invierno. Colores neutrales. Colores rojizos. Muchos brillos en la parte de arriba. Y para mí, en lo personal, está bastante bonita. Porque yo no tiendo a usar muchos colores. Estos son los colores perfectos para mí. Tiene un espejo bastante grande. Y se siente de bastante buena, de muy buena calidad. La paleta dice que cuesta 45 dólares. Cual yo la busqué en el internet. Y sí cuesta 45 dólares. Y solamente con esto. Que me lo hubiesen mandado solo. Yo hubiese estado contenta. So, con esto. Me quedé enamorada. Pero no quieran saber lo último. Y lo más favorito de la caja completa. Cual me quedé súper sorprendida. Es esto. Pensé, cuando lo vi, dijo. Que es... Bueno, no le vi el cargador. Bueno, que es. De qué se trata. No leí nada. Y es una... Mini, 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 miniatura. Plancha. Y esto es lo más bonito que me he encontrado. Lo más coqueto. Y lo que... Y lo que quedé enamorada. Sé que para mí no me... No me... No me ayudará mucho. Porque si no se han dado cuenta. Yo tengo bastante... Bastante pelo. Pero sí es algo que... Para personas que tienen pollina. Y yo que tengo esta parte corta aquí adelante. Puede ser que un día... Me dé un poquito de estilo. Y me lo encuentro bien cómodo para viajes. Está bien coqueto. Fue una de las cosas que me gustó de la caja completa. Y me quedé enamorada. Esto... Lo que me gustó era que venía con su... Con su envoltura. Y así lo puedes llevar de viaje. Todo cómodo. Y sabes que no se te va a perder. Ni que se te va a engredar el cable. Y está bastante cómodo. Tiene el estuchito aquí. Lo cierras. Y así se lo puedes meter en cualquier cartera. O en la maleta. Y lo puedes utilizar en... En la ida. Cuando vas a parar el trabajo. Tienes alguna actividad. Sabes que tú... Puede ser que se lloviendo afuera. Y tu pelo se mojó. Y lo quieras arreglar. Tu plancha. Y ya. Entonces fue una de las cosas más favoritas de la caja completa. Y... Y sí. Eso fue lo que más me gustó. Se me olvidó decirle. El precio que dice de la plancha son 75 dólares. No la busco en el internet. Porque totalmente se me pasó. Se me fue de la mente. Pero... Me lo encontro que es un poquito... Bastante subida de precio. Para hacer una plancha pequeña. Mi plancha regular es una plancha grande. De chai. No sé cómo se llama. Y me costó 70 dólares. So la estoy comparando con mi plancha regular. Y esa plancha haciendo 75 dólares. Me hace un poquito difícil de creerlo. O sea. Me costará buscarla en el internet. Para ver en cuánto me salen sí. Ok mis amores. Esa aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que hayan conocido algo bueno. No sé si les interesa. O si han estado pensando en... En... Suscribirse a la Apoxycharm. Te lo recomiendo con los ojos de grado. Creo que sí vale la pena. Quedé súper enamorada. 28 dólares. Y recibiendo todo. Un total de 386 dólares. Es una maravilla totalmente. Te lo recomiendo 100%. Y sé que a veces tú no piensas. Oh tú no vas a usar todos esos productos. Pero sí en lo personal. Yo sé que yo lo puedo usar. Ok. Y no solamente por eso. Aunque me vino a buen tiempo. Sé que no todo lo voy a coger. Pienso regalarle algo a mi mamá. A mis hermanas. A mi cuñada. Eso sí vale la pena. Si piensas así en... En... En esa forma. Sé que este tipo de caja de la Luxury. Solamente viene tres veces al año. Y depende de la época. Me imagino que vendrían cosas diferentes. Relacionadas al verano. Al invierno. Y cosas así. Espero que para la próxima caja. Me sorprendan. Y que sea algo de... Totalmente diferente. Y que me siga gustando como quieran. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó. Así que dale like. Compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos para el próximo video. Suscríbete. Bye.